Música Mañana va a comenzar en Santa Cruz en diferentes barrios y casa por casa un rastrillaje intensivo Para saber, reconocer, poder detectar posibles casos del COVID-19 Va a ser un operativo grande, son más de mil personas que van a participar en aquello No ingresando a las casas, ojo, vamos a explicar un poquito más qué va a pasar Sabemos que van a llegar hasta la acera, le van a tocar el timbre Para que usted pueda explicarles cuántos viven dentro de la casa Cuántos baños tienen, cuántos dormitorios, cuántos duermen en un dormitorio, por ejemplo Vamos a hablar con don Enrique Bruno, que es especialista en seguridad ciudadana Para que él nos dé su punto de vista, cómo está don Enrique, muy buenas noches Su punto de vista sobre esta medida que están tomando en Santa Cruz, qué le parece Muy buenas noches, muchas gracias siempre por la oportunidad de poder dar un mensaje de orientación En base a esta situación tan difícil que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero Bueno, en base al rastrillaje realmente siempre hay que manifestar esta iniciativa de organización Siempre van a ser buenas, siempre que sean de forma adecuada Acá la preocupación es mandar a gente que quizás no tenga el tiempo de capacitación Los implementos correctos de bioseguridad, los protocolos de infección Como van a estar exponiéndose de forma permanente, de casa en casa Si usted bien dice hasta la acera, pero sin embargo van a interactuar con toda la ciudadanía Van a encontrar con gente que tiene el COVID Y se van a contar con gente también que se ha estado cuidando muchísimo Por eso hay que hacerla de forma adecuada Y una de las cosas que realmente es eficiente para poder detectar realmente los casos de COVID Que ese es el objetivo, no es solamente con consulta No olvidemos que hay un último estudio que indica que el 40% de la población es asintomática En algunos países hasta el 80% ha sido asintomática Entonces realmente son cifras bastante altas de gente que no va a sentir ni va a haber ningún síntoma Y eso no se va a poder obviamente identificar Y ese ha sido el problema que hemos tenido en el resto del mundo Entonces los casos que no tienen síntoma Y eso ha sido los entes de transmisión que han ido expandiendo esta enfermedad también de gran manera Por eso que no es la forma adecuada de hacer este tratamiento La forma adecuada Dígame, ¿cuál es la forma adecuada? Consiguiendo los test, consiguiendo todas las pruebas Haciendo test masivos como lo ha hecho Alemania Siempre pongo el ejemplo de Alemania porque llamó mucho la atención El índice de mortandad de Alemania bajó al 0.08 Y eso se debe a que hicieron todas estas pruebas masivas Están haciendo alrededor de 300.000 Y aplicar de forma temprana Antes que esta enfermedad esté avanzada Y poder darle un tratamiento Ahora bien, mañana, ¿quiénes van a estar en este rastreaje? Eso también es importante señalarlo Hemos dicho que son personas voluntarias Como usted mismo lo señalan Quizás no hayan tenido el tiempo suficiente Para capacitarse y también a la vez cuidarse ¿No va a ir ningún médico en cada uno de estos equipos? Bueno, ustedes hemos entendido que esto lo ha organizado el Ministerio de Defensa Con todas las organizaciones locales Sin embargo, nosotros hacemos llegar estas preocupaciones Porque no hemos visto ningún protocolo a nivel nacional de bioseguridad No hemos visto una legislación que prepara a la población No hemos visto un sistema de comunicación que se aboque A educar a esta población porque el día de mañana tenga que salir Tenemos que pensar que esta enfermedad, esta pandemia, mejor dicho Es del agua lento Hemos visto un rebrote nuevamente donde inició en China Y eso significa que tenemos mucho tiempo Que vamos a tener que convivir con este virus Así que una solución no es la cuarentena La cuarentena solo nos da tiempo para equipar los sistemas de salud Preparar a la población Sacar leyes y normas que nos permiten Con la respectiva fiscalización convivir entre ciudadanos Y realmente ese es el camino que hay que tomar Esto es como un tsunami, como una avalancha al sistema de salud Si el sistema de salud no se fortalece Buscando a que no llegue ni un ciudadano Y no dejar de ser atendido Si no, no vamos a poder solucionar este problema Ahora, no se puede quedar uno mucho tiempo más en cuarentena, ¿no es cierto? La población necesita también producir Para tener sus propios ingresos Y en ese sentido, usted ha hablado algo que es muy importante La cuarentena sirve para una determinada temporada Para una determinada misión Que creo que ya se ha cumplido ese tiempo ¿Qué errores se han cometido? Y que se podían haber subsanado, por ejemplo Básicamente el error principal que hemos tenido El tiempo no lo aprovechamos El tiempo de cuarentena, ese sacrificio Que ha hecho todo el pueblo boliviano No se aprovechó desde el día uno El día uno, empezamos una cuarentena temprana Con un solo caso Tenemos que entender que el 80% aproximadamente De la población del mundo Tenemos estadísticamente Por la forma progresiva y avance Esta enfermedad se va a contagiar Entonces lo que tenemos que evitar Es que lo que decía hace un momento Que los sistemas de salud puedan atender A las personas que caigan con esta emergencia Y no lleguen a perder la vida Hay que bajar la mortalidad al mínimo Y eso solo se puede hacer equipando Y preparándose La cuarentena ha sido sumamente prolongada Pero si usted me pregunta en este momento Si podemos salir a la calle Yo le voy a tener que decir lamentablemente que no Porque en todo ese tiempo que estuvimos No preparamos los sistemas de salud Repito, no sacamos las leyes Y normativas de bioseguridad No concientizamos a la población De cómo actuar en cada uno No tenemos preparados los entes de fiscalización Para que preparar que la población salga Y realmente esos errores nos está llevando A una situación muy difícil Porque la economía ya no puede aguantar más Tenemos una crisis económica Realmente esto ha sido una situación muy difícil Esta cuarentena prolongada Era para cumplir los objetivos que no se han cumplido Los objetivos eran necesariamente del día uno Que empezamos con un caso En cuarentena Era preparar los sistemas de salud Poder preparar todo un protocolo de bioseguridad O haber preparado a la población con toda la legislación necesaria Concientizarla O usar todo el mecanismo de comunicación para eso Esto es una emergencia a largo plazo No podemos seguir así Esto nos está haciendo mucho daño En gente que vive del día al día Gente que incluso tiene enfermedades de base Que no puede acceder a los medicamentos Por la falta de recursos Estas cuarentenas prolongadas no son recomendables Se ha hablado en todos los países del mundo Y realmente nos preocupa Porque en el día de ahora Donde vamos ya con una cuarentena en Santa Cruz prolongada No se hizo el trabajo que había que hacer No estamos teniendo la cantidad de test que deberíamos tener Para conocer y identificar los problemas Y no tenemos la cantidad de camas Y el sistema de salud no está preparado para seguir avanzando Antes de abrir la cuarentena ya estamos colapsados Eso obviamente que es una señal muy fuerte Que todavía no podemos levantar la cuarentena Y la única forma que podamos levantar la cuarentena Es que realmente las autoridades puedan preparar Para que la población pueda salir Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros Este tema realmente es preocupante De todas formas estaremos pendientes de los resultados Que arroje toda la información que logren recabar de este rastrillaje Gracias y buenas noches No, muchísimas gracias a ustedes Siempre mandando un mensaje a la población A nuestras autoridades El único propósito de poder mandar un mensaje Es de poder dar una orientación Esto es algo que tenemos que trabajarlo entre todos No solamente responsabilidad de las autoridades Sino cada ciudadano Nosotros tenemos que precautelar nuestra vida Y la vida de nuestros familiares Que Dios lo bendiga a todos